Mi corazones ando sin destino, almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan largo es de mis ilusiones Baby me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía, lo que te haría Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Me gustaría morder ese labio Yo querría que lo hicieras No voy a tocarte, hasta que tenga tu consentimiento por escrito ¿Qué? Te lo explico luego Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano Te dije que era un polvo, para el amor le estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve y que mueve, menea el chiquihuite Sabroso, sabroso, menea el chiquihuite Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita Miren mi hermana, no vengas con esa vuelta Tú sabes que el que manda acá soy yo ¿Cómo fue? Si tú eres loca y sales por esa puerta Lo de nosotros, tú aquí se murió De una baja A mí no me decotora Que tu psicología ya yo me la sé Si tú me amenazas que te va con otra Te juro por mi madre que me voy con tres Yeah Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia Y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que... Oh, oh, él lo va a hacer Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ajá